Mi nombre es Ricardo y soy el Project Manager de Estufa Manía. A la feria hemos traído una serie de productos de gas que son para colocar en exteriores. Y luego para interior hemos traído quemadores de biotanol que vaporizan combustible de la marca Plánica, quemadores eléctricos también, chimeneas eléctricas con simulación de luz. Como novedad hemos presentado en Sociedad el quemador de vapor de agua de la marca Calcifer. Es un quemador en el que hemos intervenido aportando al grupo empresarial que lo apoya las ideas de diseño que nos trasladaban los clientes. El perfil de cliente que va a comprar Calcifer o al que va dirigido es un cliente que quiere ver una decoración del fuego lo más natural posible sin que le aporte calor porque ya tiene una calefacción muy potente en casa y que pueda disfrutar del efecto de las llamas. Hemos cogido las ideas que hay en el mercado de los cambios de colores y hemos ido un paso más allá. Estábamos acostumbrados a un color naranja que aunque era muy bonito siempre era el mismo tono de naranja. Ahora tenemos todos los colores y dos o tres tonalidades de naranja que seguro que van a encajar en cualquier tipo de decoración. Los quemadores de vapor de agua donde más se han instalado es en salones y en recepciones de hoteles, restaurantes. Incluso en un caso muy curioso nos lo pidieron unos deep jockeys para ponerlo justo al lado de las mesas de mezcla para que desde la pista se estuvieran viendo el fuego. Lo que hemos hecho es aumentar el depósito llevándolo hasta los 5 litros y nos va a dar una autonomía de hasta de 50 horas. Con una placa electrónica se va a poder conectar vía wifi a nuestro teléfono y también lo vamos a poder controlar con los dispositivos móviles que de tendencia en el mercado como es Alesa o Google Home. Ya está preparado para ello con su propia aplicación tanto en iOS como en Android.